Bueno, bueno, como pueden ver, aquí los encontramos en el centro de San Salvador. Aquí los encontramos aquí en la biblioteca. Como pueden ver, ellos son de la cultura. Ellos son de la cultura, pero el evento va a ser adentro de la biblioteca. ¡Aguá, guá, guá, guá! ¡Aguá, guá! Yo les he mostrado que hay una biblioteca flórica. ¡Gracias!